¿Qué puedes hacer para mejorar la salud intestinal? Número 1. Añade probióticos a tu dieta. Esto promueve que las bacterias saludables estén en tu intestino. Limita la comida procesada y el azúcar. Come despacio para que tu cuerpo pueda absorber todos los nutrientes. Deja de comer esas cosas que te caen mal. Toma mucha agua. Haz un plan antes de ir al supermercado. Haz ejercicio regularmente y muévete. Dale prioridad a tu sueño por lo menos de 7 a 8 horas. Trata de reducir el estrés. Evita el fumar. Y la más eficaz, hazte una limpieza intestinal que vaya de la boca hasta el ano. Completita, que quite todos esos preservativos, todas esas cosas, todas esas cacas viejas, todo lo que tenemos ahí, parásitos, hongos, todo. Que se vaya y se limpie completo. Luego de eso, tú vas a poder disfrutar de una buena flor intestinal y vas a ver la diferencia. Y para mantenerte, unimate y balance. ¿Qué más? Mi nombre es Carmen Vida y quiero ayudarte. Contáctame.